Escúchame mujer, hace tiempo yo quería decirte esto Y hoy no puedo aguantar estas ganas de decirte lo que siento Y hoy estando aquí me he llenado de valor para contarte Que por nuestra amistad me llené de hipocresía para ocultarte Que siempre te miré con los ojos de un amor desenfrenado Y en mi cama solo te he pensado y me moría yo de ganas Te traicioné y hice creer que era tu amigo y tú creíste me confiabas tantas cosas Y al sentir tu inocencia y tu cariño me enamoré de ti Fueron las noches que conmigo tú pasaste y hasta de ropa frente a mí tú te cambiaste Lo que explotó aquella furia en mi interior de hacerte mía Te hice mía tantas veces en mi sueño y estando contigo me creía ser tu dueño Y ahora yo quiero decírtelo en la cara que me muero de ganas que sea realidad lo que sueño en mi cama Te dibujaba con mis manos a mi antojo porque en mi mente te quedabas tu grabada Y ahora yo quiero remetirte en nuestra cara que me muero de ganas que sea realidad lo que sueño en mi cama Escúchame mujer yo con esta confesión voy a arriesgarme A cambiarte mi amistad por un trozo de pasión que llevo dentro Y es que no puedo más yo prefiero a ti perderte como amiga Porque no puedo ocultar que te estoy queriendo más día tras día Sé que este es el final o el comienzo de lo que siempre he querido Y ahora solo falta tú por decirme lo que quieras tú conmigo Te hice mía tantas veces en mi sueño y estando contigo me creía ser tu dueño Y ahora yo quiero decírtelo en la cara que me muero de ganas que sea realidad lo que sueño en mi cama Te dibujaba con mis manos a mi antojo porque en mi mente te quedabas tu grabada Y ahora yo quiero repetirlo en la cara que me muero de ganas que sea realidad lo que sueño en mi cama Yo te dibujaba en mi sueño y estando contigo me creía ser tu dueño Yo me muero, ay de ganas no aguanto más, no, no aguanto más Ya, 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 ya